Llegó el momento más esperado por los chicos de combate, la Hoover Party. El héroe del Carmen perdió a su chonerita y las chicas de la parándula compiten por su corazón. No te preocupes que muy pronto va a llegar tu media naranja y hoy día te la llevamos. Tanta chica que va a ver, va a encontrar a su amor de ley. Hoover Party, Hoover Party. Esta noche cambia para siempre la historia del equipo naranja. Un nuevo DT tomará las riendas del equipo con el compromiso de ganar esta final. Cueste lo que cueste. Llegó el momento más esperado por los chicos de combate, la Hoover Party. El héroe del Carmen perdió a su chonerita y las chicas de la parándula compiten por su corazón. No te preocupes que muy pronto va a llegar tu media naranja y hoy día te la llevamos. Tanta chica que va a ver, va a encontrar a su amor de ley. Hoover Party, Hoover Party. Esta noche cambia para siempre la historia del equipo naranja. Un nuevo DT tomará las riendas del equipo con el compromiso de ganar esta final. Cueste lo que cueste. Vámonos de fiesta, vamos a bailar, moviendo tu cuerpo, vamos sin parar. En la discoteca, hasta el amanecer, esta noche los sentidos vamos a aprender. Vámonos de fiesta, vamos a bailar, moviendo tu cuerpo, vamos sin parar. En la discoteca, hasta el amanecer, esta noche los sentidos vamos a aprender. Ven siempre el ritmo caliente corriendo en tus penas, bailando toda la noche se olvidan las penas. Y cuando rozas mi cuerpo con tu piel que me queda, me vuelves loco con tu secura linda morera. Baila, baila, siente el sabor. Baila, baila, hasta que salga el sol. Baila, baila, siente el sabor. Baila, baila, hasta que salga el sol. Baila, 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 baila. Hoy ahí es Compadre, las chicas en verano como que se ponen un poquito De aquí pa' allá y de allá pa' acá Y eso que tú lo querías ver Ahí te hubiera dicho ¡Lázaro! ¡Mira lo que te perdiste! Vámonos de fiesta Vamos a bailar Moviendo tu cuerpo Mami sin parar En la discoteca Hasta el amanecer Esta noche lo sentí Vamos a perder No te preocupes por nada Que la noche empieza Hoy quiero verte bailar Hasta perder la cabeza Quiero brindarte una noche Que nunca lo olvides Sigue bailando Como ve que la fiesta sigue Baila, baila Siente el sabor Baila, baila Hasta que salga el sol Baila, baila Siente el sabor Baila, baila Hasta que salga el sol Y en el abismo Cuando amanezca Vamos a la playa A seguir la fiesta A seguir la fiesta Y en el abismo Cuando amanezca Vamos a la playa A seguir la fiesta Baila, baila Baila, baila Siente el sabor Baila, baila Hasta que salga el sol Baila, baila Baila, baila Baila, baila Siente el sabor Baila, baila Hasta que salga el sol Baila, baila Siente el sabor Y sube, sube, sube Baila, baila Baila, baila Hasta que salga el sol Baila, baila Siente el sabor Y sube, sube Baila, baila Para la nube Baila, baila Baila, baila Hasta que salga el sol Baila, baila Muy buenas noches Ese jugador querido Bienvenido Al mejor programa del prime time Combate Baila, baila Le hacemos la vueltita Le hacemos la vueltita Le hacemos la vueltita Le hacemos la vueltita Qué maravilla Cómo están Cómo están Ayer les son aquí presentes En el estudio de combate El tema de temporada Baila, baila Tienen sabor Oigan, les cuento que Abrimos la temporada oficialmente Aquí en combate Hoy día con ustedes Qué chévere Qué rico Agradecido Y felicísimo Estar aquí con todos No hay fuerza Bailar Y nos encantó Esa es la canción Que nos encanta Cuando parecemos Unos bandidos Aquí tenemos Usted Estoy contento Y voy a dar Una fiesta Tres mujeres Y una buena fiesta Y vengo a mis amigos A perder la cabeza Vendremos ron Tendremos Vivos Y mucha cerveza Les anunciamos Que esta noche Tenemos la Uber Party Playera Y con eso Abrimos la temporada Así es Amigo Usted ni se imagina Las maldades Que hace Doménica Zaporita Y con su canción Pone a hacer Unos batidos Malísimos Si la he visto Si la he visto Pero su canción Me pone a bailar Como sea No más le digo Qué rico Me da mucho gusto Un abrazo para ustedes Gracias Que les deseo Un feliz año Aunque sea un poquito Atrasado Pero feliz año Para todos Y una temporada Espectacular Con nuestro tema Vámonos En fiesta Que así sea Entonces Nos ponemos a bailar Y saben que Nosotros queremos mostrarles Un poco De lo que se viene Esta noche Por la Uber Party Aguayana Playera Se abre la temporada De todo Es viernes Así es Doménica Viernes Llegó el momento Más esperado Por los chicos De combate La Uber Party El héroe del Carmen Perdió a su chonerita Y las chicas De la farándula Compiten Por su corazón No te preocupes Que muy pronto Va a llegar Tu media naranja Y hoy día Te la llevamos Está tanta chica Que va a ver Va a encontrar a su amor De ley Uber Party Uber Party Yo por lo que veo Con la Uber Party La gente se ha encendido Y las invitaciones Las han hecho llegar Karina He visto que se las ha llegado A muchísimas personas Así que No se olviden De esta maravilla Que tenemos esa noche Por la pieza Y abriendo Pero ahora Vamos a empezar El desfile Que también tenemos Preparados para ustedes Así que el lunes Tienen que lucirte Para comenzar De esta manera Nuestro viernes Prepárense ustedes En su casa Porque Usted quiere ver A nada más Y a nada menos Que a Mónica Muñoz En pasarela Mónica Muñoz Venga Monchita Vaya Monchita Eso Sus medidas son 90, 60, 85 Más conocidas como La Monchie Jackson Su guapísima Y sexy La Monchita Y a continuación Y a continuación Tenemos a El DT Del equipo azul El pollito Chiquen Con sus alitas Imaginarias Pero ahí está Este pollito Chiquen El pollito Como que necesita Broncearse Pero de ahí Está perfecto El pollito Vamos ahora Con Winnie Winnie Pero no Winnie Pussy No Winnie Mariucci Y ahora A pedido del público Porque ellos Lo quisieron así Quieren despeñar juntos ¿Sabe quién? Don Alex y tu piño Los más brillos De combate Ahí está El grillo Número uno Tu piñe Y el grillo Número dos John Alex Preparándose Para Estos caballos Chúcaros Contrones Los controles Este es el paso Del chino Cruz Porque él hacía así Que horror ¿Por qué los chicos Aprenden cosas malas Domi? No pueden aprender Los positivos No lo sé Pero si ya vimos A los chicos ¿Qué tal si vemos Ahora a la guapísima Estefica macho Estefica macho La crofitera La seguridad De Estefica macho Me encanta Encantadora Esa chica Dominique Ella dice que no le da vergüenza Modelar Porque sabe lo que tiene El cuerpazo que se maneja Claro con este cuerpazo ¿Quién no? Dominique también Queremos ver Ay este personaje Me encanta Porque es tan loca Y ella Entre el equipo Dulce De Roncillo Ay la locura De María Tenita Yo creo que Le está copiando De Luca Karina En la primera temporada Que lo juro que Cuando yo estaba En la primera temporada Era así Como desde media cucú Me faltaban mil tornillos Ahora me falta el negro Con sus buenos covers Se cree Cree que está bailando Salta Pero mientras cada uno Sea feliz El mes así A ver Tapa Tete La hora Tete Perdón La hora loca Ya ya Por favor La música es muy fuerte Gracias Está bien Tete Y ahora ¿Quién tenemos por acá? A Ricardo Delgado Vamos a verlo A Ricardo Delgado A ver qué tal le va En su pasarela Este chico Dominique Que hace harto Ching Y come full proteína No se come Ni un dulce Mira el cuerpazo De Ricardo Mira tú Rápaga y todo Dios mío A partir de ahora Todos me hacen ráfaga ¿Quién viene? A ver la ráfaga Dominique Tú primero Karina No, no Tú sabes por qué Yo no puedo hacer ráfaga Entonces dejémoslo A todos Que los chicos me saben A ver chamo Usted ayer Saben que lloraba Así que hoy Quiero que me demuestren Que está feliz Se quedó en combate El chamo Mira este cuerpo Súper Súper trineño El chamo Eso chamo No hay que llorar Y a continuación Tenemos a Perrosky Karina la presenta Perrosky 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 chachán Enseñando los músculos Que no tiene Pero bueno Desde ayer Que le dijimos Que era un buen party Desde el equipo Se ha pasado Tratando de sacar músculo De donde sea Perrosky El rapero Rapaga, rapaga, rapaga De combate Dominica Yo quiero que tú hagas ráfaga No, yo no voy a hacer ráfaga Dominica No seas aguada Pero suba ráfaga Tome, tome Para la izquierda Hasta abajo Taca, taca, taca 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 Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Jessy, Jessy Bustamante Jessy Jessy Jessy, me encanta Jessy Es súper finita Ella, delgada Enseñando con atributos Esa, Jessy Ahora A la mala de combate La viborita Ivanova Peralta A la pobre Ivanova Karina Siempre la presenta Así El cuerpo de Ivanova Al César La chica Tiene un cuerpazo 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 Eso Ivanova Es el envío De muchas chicas Agarra, agarra 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 Tiene un cuerpazo Como yo ¡Juber! Porque en el hueso Está el gusto ¿Quién está? ¡Juber! ¡Juber! ¡Qué recio! ¡Juber! ¡Eres el dueño de la fiesta! ¡Pero! ¡Juber! 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 ¡Píjate la camiseta! ¡Juber! ¡No, no, no! A ver Yo hice ráfaga Tú que eres el dueño de la fiesta No sé ráfaga No se mueve nadie ¡Quítate ráfaga! Como yo me muevo No se mueve nadie ¡Ay, quítate la juve! Como yo me muevo No se mueve nadie ¡Juber! ¡Rafa! Es la ráfaga de húber ¡Qué cazura es el poquillo! El lino Un húber parece un pollito chiquito Para todas las chicas Pero especialmente para que Mónica Muñoz se derrita Jonathan González ¡Jéy, gol! ¡Qué chiquenco! ¡Súdame, chiquenco! ¡Súdame, chiquenco! ¡Súdame, chiquenco! ¡Mírala a la mocha! ¡Mírala a la mocha! ¡Mírala, mírala! ¡Dime qué pasó! ¿Cuál es tu rechazo? ¡Mírala a la mocha! ¡Y ahora sí te das la vuelta Si si quiere hablarme ¡Sabe de mí! ¡A ver, chicos! ¡Pero dime cómo hacer! ¡Rafa! Y después dice que no tiene nada ¡Ay, qué lindo! ¡Los amores de playa, amores! ¡Así es, no! Ahora vamos a presentar un chico Que también tiene un cuerpazo Y le dice La raza de combate ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va con aceite puesta! Si necesitas reggaeton, dale Sigues bailando mami no pares Acercase a mis puertas enдades Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigues bailando mami no pares Acercase a mis puertas en altar ¡Vamos a pegarnos como animales! ¡Prepárense! ¡Ámbar con negro! ¡Ya vivo la mayor de combate! ¡Venga, ámbar! ¡Toca, toca, 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 DJ! ¡Venga, ámbar, 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 ámbar! ¡Chicos, tranquilos! ¡Toca, toca, 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 DJ! ¡Toca, toca, 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 toca! ¡Ámbar! ¡Es ámbar, ámbar! ¡Ah, sí, ámbar, 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 ámbar! ¡Este DJ es BrabiBop, fuertifazos! ¡Vale la joyquita lanzando el club, buscando! ¡O DJ, o DJ, o DJ! ¡Toca, toca, 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 DJ! ¡Toca, toca, 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 DJ! ¡Toca, toca, 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 DJ! ¡Y ámbar de un poquito por el resto! ¡Ambar! ¡Poder mis chicos, pobre mis chicos, pobre mis chicos! Chicos, recupérense, ponen los chicos Ponen los chicos Le faltó la rapa, la amar Le faltó la rapa Toca, 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 DJ Oh, DJ, oh, DJ Toca, 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 toca La rapa Toca, 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 DJ Calla, ya basta Dios mío Oye, si yo tuve ese cuerpo La rapa, la amar Y yo estaría con la misma Pobre Dios mío Son más envidiosas, cariño Envidia también, envidia Toca, 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 DJ Toca, 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 DJ ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sí? Toca, 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 DJ Vamos, nadie va Eso de amar, eso de amar Yo, pico, después le puse duro y la mate en la raya Nena, de esa arma que el sol está que quema Oye, tu trae, ven y vamos a la playa Anoche, truco, y le salito, pico El nivel le puse duro y la maté en la raya Que nadie sabe más que el sol taque Con tu traje la ni como Vamos a continuar Le envío a las matas a las chicas Vamos a continuar Estaba lindo el show pero se terminó Nos habíamos quedado Nos habíamos quedado por acá Va a ser difícil para Yuribet Yo confío que tú puedes superar eso Yuribet también, baila espectacular Así que póngale lunita, eso Mírala Yuribet Mírala Yuribet Mírala y la cara a Juan del Valle Sigue Yuribet, no importa Hay una mulherada que no baile Rebolando pro DJ Mírala ¡Esa! Toca, 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 toca J, toca, toca Ey, 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 ey Wow Mírala y Wow Oh my God Ya yo me voy Oye, qué baja Creo que producción debe poner un reto de twerking Oye, 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 oye. ¿Un reto de qué? De twerk. Yo tengo una amiga que gana el twerk. Un twerk. ¿Me parece? Ya, dejemos el tema ahí. Yuri. Ambar no puede hacer eso. Ya, ya. Dejémosle esto en Santa Paz. Dejémosle esto. Sí, lo puede hacer, obvio. Simplemente no lo hice porque estoy en un traje más pequeño que el tuyo. Pero ahí también lo puedo hacer. Ay. ¡Mírala! Uy, Dios mío. Ya, ya, ya. Uy. Vamos a seguir. Es el turno de Jocelyn Mieles. Pobrecita. Jocelyn es más live. La gigante de combate. Mira, Domenica, los chicos se quedan dormidos. Dale, mami, mueve. No te hagas la santa. Suble y baja. Que te encanta. Suble y baja. No te hagas la santa. A ver, que venga Juan el León del Valle y levante esto. Juan. Juan. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Chicos, andan detrás. No. Basta, mira, basta. Basta. Nunca los había visto tan emocionados por el inicio de una temporada. ¡Esta vaina me huela a desordiar, esta vaina me huela a relajar, ya hay no me pongo pa' que rindir. Esta vaina me huela de lago Esta vaina me huela de sonrío Miren, esta fiesta no va a terminar nunca Vamos a ver cómo le fue a Karin El gran regreso de las invitaciones Así es, Doménica, me fui a repartir Las Uber Party, no te imaginas A la candela y son Por ahí la vi a Vicky McLean Uy, Doménica Y a Natalie Kerbajal que está guapísima Con un fuerte lazo ¡Vamos! Sacude, 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 sacude Hoy la fiesta está buena Sacúdete, sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete la arena Sacúdete, sacúdete, sacúdete Hoy la fiesta está buena ¡Comparte! Uber Party, Uber Party Amigos televidentes, chas, chas Ustedes dejan de decir qué hago así al estilo playero Es porque esta noche se viene la Uber Party Recuerden que la chonerita, ay chonerita Le rompiste el corazón a Uber Entonces los chicos decidieron hacerle una Uber Party Y invitar a chicas guantes Hola ¡Qué guapas chicas! Hola, ay, ay Chicas, les tengo una sorpresa ¿A ustedes les encanta la fiesta playera? Nos encanta, nos fascina Pero cuéntanos de qué se trata ¿Por qué tanto color? Mira, tanto color porque se viene la fiesta de Uber La Uber Party ¿Qué les parece? ¿Y qué va a ser hawaiana? Ñañita, es playera Al estilo playero Increíble Definitivamente Uber es un chico excelente Así que esta fiesta se la merece ¿Y vamos a estar nosotras? ¡Qué chévere! Un chico super lindo Él se merece una mujer maravillosa Y para salir un poquito también del estrés Vamos a estar nosotras también ahí Bailando, gozando Mi querido Uber Échale ganas a la vida Salga, que no hay nadie como tú Dale gusto a la noche Bailamos, sabes lo que eres tú Cómo no bailas, no mueves tú Cómo no cosas bajito tú Uber, no te preocupes Que muy pronto va a llegar tu media naranja Y hoy día te la llevamos Está tanta chica que va a ver Va a encontrar a su amor de ley Vamos, pues Uber Party Uber Party Uber Party Y esto es La Nueva de Combate Amigos televidentes Y continuamos repartiendo las invitaciones Para la Uber Party Ahora es el turno de una amiga Amiga Natalie Carvajal Amiga Por favor Natalie, date una vuelta Dios mío ¿Qué ñanida que estás haciendo Para estar tan voluptuosa? A ver con el cebollado Eso es lo que engrupe Lo que hace tú con la gente Ay, en el cebollado con chisple Qué rico Uy amiga, te cuento todo Te estoy de... Te voy a dar una invitación Porque es la Uber Party O sea, Uber Party Uber, no sufras por amor No sufras por chicas que no valen la pena Sufre por una persona que sí te valore Así que hazla a buscar tu media naranja Que yo sé que la vas a encontrar Chonerita es la que lo dejó Le rompió su corazoncito Chonerita, yo te conozco No le rompas el corazón a Uber Es una buena persona Un buen prospecto de hombre Así que trátalo bien Y hay que ver si es que esta noche lo pierdes o no Bueno amiga, gracias Y te espero en la Uber Party Chao, vamos Chayito, seguir repartiendo invitación Amiga, la Barbie ecuatoriana Te cuento que es la Uber Party Yo, Marichis Zambrano La Barbie ecuatoriana Prometo ir esta noche a las 8 En el programa Combate para la Uber Party Niki, Niki, McLeave Niki, Niki, McLeave Amiga Amiga, estás regia como si Gracias, gracias Mira, lo que pasa es que le vamos a party Y le vamos a hacer la Uber Party Porque Uber está súper triste Porque la chonerita le hizo el desplante al pobre Uber ¿Qué opinas de eso? Chuta, no te preocupes Tú eres un chico hermoso Así que nada Vamos a estar ahí en tu fiesta No se lo pueden perder Chicas, boom, boom ¿Cómo está? Bien, bien Estamos súper bien Les vengo a invitar a una fiesta ¿Qué les parece? ¿Quieren ir a la Uber Party? ¡Sí! 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 ¿Qué les puede decir a Uber porque él está triste? Porque imagínate que la chonerita lo hizo sentir súper mal Que no se sientan mal porque todas las chicas boom boom vamos a ir a su fiesta Le vamos a decir que hoy la va a pasar espectacular No se va a olvidar de el día de hoy Hasta hoy día va a estar solita Uber porque hoy día lo vamos a acompañar Mira, ¿qué dices? Que todas están solteras ¡Ay, Dios mío! ¡No se pueden perder! ¡La Uber Party! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Así como nosotros vimos a todos los chicos desfilar, hacer sus fotos sexys También creo que a ellos les gustaría vernos a todas nosotras No, yo creo que sí sería chévere otra experiencia más de sesión de fotos Creo que a todas las chicas que estamos aquí nos gusta Definitivamente tengo que decir que los hombres se pasaron en su desfile Y si quieren vernos, mmm... Es una decisión muy interesante A mi novia me encantaría verla en bikini Y por supuesto ver qué tienen para mostrar a las otras chicas Porque tenemos que, o sea, que aplaudirles ¡Uuh! ¡A ver! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! Pero, por supuesto, mis ojos son sólo para mí Que si me gustaría que las mujeres desfilen en fotos sexys Por supuesto, ¡mira! ¡Rrrrr! Y ese rra significa, sí, a las mujeres también le tocó su turno de poder mostrar Ese cuerpo escultural que tienen ¿A qué persona en especial quisiera ver desfilar? Eh, Jocelyn, a Stacy Camacho, a la Monchis A la Monchis, que muestra un poquito más esa feminidad que ya tiene, ¿no? O sea, a la Jocelyn, para ver si es verdad que corre tanta lámpara Que la reina, que el desfile, que la pasarela Esa parte va a ser, va a ser como difícil sacar esa sensualidad de aquí de mi grandota Ya tengo la corona Quiero ver cosas diferentes, como que a las tímidas verla Puede ser a Jocelyn, a Monchis, a Winnie y a Jesley, a las cuatro ¿A quién quisiera ver en especial? En realidad, a la que quisiera ver en especial es a Ámbar O sea, para mí es mi cuerpo y una morenaza Tiene un cuerpazo, tiene unas pompis, güey, ay, súper bien Y, o sea, me parece una chica súper guapísima Y, nada, de que, de que sí hay Una pasarela de que gana Ámbar y gana Ámbar Muy bien en todos los chicos opinando, ¿no? O sea, tenían grandes expectativas de Jocelyn y Miele ¿Por qué es Dominica Saporiti? Ay, mira, ve, las chicas están con unos bikinis azules y naranjas que la producción las ha hecho ahí A su medida ¿Por qué será que vienen como esterizos? Ay, ¿qué será que van a desfilar? No sé, por ejemplo, miren una Y la nueva frente la sienta ese traje de baño Mire, mire cómo la sienta ese figurín Y mira la Mónica Pero la... Mira la Mónica No, la Monchista no se queda atrás Monchita, póngase a ver, parece Monchita, recta Eso Monchita Pero es que la Monchita no se es vergonzosa Tiene lo suyo, Monchita Tiene lo suyo Y mira de acá la gigante de combate también Mira ese cuerpo Mírala, pero mírala Con ese terizo También Yuribet Corno parece, parece Baywatch Uy, Yuribet guapísima, super regia Qué bestia, la alaban, la alaban Y eso que Yuribet es blanca y baila increíble Yuribet es blanca y baila increíble Deja, sienta el enterizo, ¿ah? Aquí hay mucho rosa y meneo del al Por acá te te roquillo, te te, te la ves Tete entera Tete es como media loca, es como media cucu Mírala, Tete, tetita, dése una vuelta pues La gente aquí ya lo sabe Y mírala usted a Winnie Por acá está Winnie con tontero Qué linda Winnie Mírala a Winnie, cómo se la ve Le asienta Me parece muy bien Que hayan cambiado ese look del bikini al enterizo Así es, Dominique, es que es combate playa Porque ya se viene la época de playa Y está full de moda Dominique, Karina Son trajes especiales para cornetazo Para que no haya más problemas de vestuario Nadie se puede Todo está bien Me parece súper bien Se acabó el problemita ahora sí Se acabó, pues en el cornetazo Las que van y, ay, me caí, me arrimé y le jalé la parte de abajo Ya no ¿Qué terminó eso? Dominique, imagínate Imagínate si la producción les hubiera ocurrido hacer mangas lágrimas Y gatuditos, ahí sí que Ahí es imposible Es imposible que les pase a lo demás Ya con lo que tenemos ahorita Es muy difícil Ya no va a haber ningún pretexto de que Ahí se me ve la pompis, se me ve la chichi, la cintura Nada, se quedó No, ya nada de eso, nada de eso Así que, muy bien, chicos Claro que sí ¿Cómo está John Alex? John Alex, ¿tienes ojos solo para tu novia? Claro, solo ojos ¿Estás seguro John Alex? Ya puedo mirar, si no hay alguien puedo mirar, no sé Pero los ojos de amor son solo para mí ¿Pero tú tienes ojos para observar la belleza de otras chicas? ¿Pero ojos para morbosear a otra mujer? No, no tengo ojos para morbosear a otra mujer Tengo ojos para mirar la naturaleza ¿Para admirar la belleza de otras chicas? No, para ver lo que Dios ha creado Ah, ya Ok, entonces usted hoy día no va a ir a la jubilación ¡Huber Party! Que van a ver harta No, mi novia me dio permiso igual Ella confía en mí ¿Tiene permiso? Le dijo que sí Le mandó el permiso por escrito ¿Sí? Sí, claro Pero le mandó un oficio así Redactado ahí abajo Decía atentamente, es Hoover Entonces ella dio la autorización A la fiesta, no va a pagar deuda ni nada No, no, a la fiesta es Hoover Entonces ella firmó, va a la autorizada Uy, pero con algunos peros ahí Con algunos asteriscos Sí, como que a Jessly no se la ve tan convencida Pero bueno, vamos a ver qué pasará en esta fiesta Ay no, en esa Hoover Party Pero señor La Voz, cuéntenos ¿Qué vamos a jugar? Se viene a continuación Goleadores Vamos con goleadoras entonces Nos vamos preparando Esta prueba no la teníamos hace rato Me parece bien ponerlo un viernes Este juego es súper chévere Domenica, imagínate Tete, qué horror, tetita Si te digo lo que hace antes de hacer este juego Viene la Monchita Vamos Monchita Eso es, espalda atrás Usted sabe cómo es esta prueba Señor La Voz, ¿cuántas vueltas vamos a ver? Treinta vueltas, Domenica Ok, vamos con treinta vueltas Treinta Vamos entonces Monchita Prepáres, arrancamos a la cuenta de uno Dos Tres Combate Van con todo, no tienen miedo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Para el Habano Ahora sí Ahí va Monchita Vamos, la goleadora La goleadora Uy, nada Cero goles Epa Muy bien Monchita Monches ya son Eso es Monchita Nada, nada Ni una sola Y ahora es el turno De Ivanova De Ivanova Peralta Domenica Tenemos un reality Más adelante Increíble De Ivanova A él Le dicen De todo Menos Bonita Quisiera verlo Así que vamos Con Ivanova A la cuenta De uno Dos Tres Combate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Para la mano Ahora Uno A ver Ivanova Y esa Uno Eso Nada, nada Nada Es que este juego se ve Parece que fuera fácil Pero es súper complicado Porque te mareas Mira, ya estamos viendo la repetición Es como que Doménica Se te bate el cerebro Claro, pues pongas ahí De darse tantas vueltas Vamos ahora con Winnie Winnie A la cuenta de Ahí estamos viendo la repetición todavía A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Uno Dos Tres Lo bueno es que Winnie se debe pesar Unas ciento cuarenta libras Y ya pues ¿No será? Unas ciento cuarenta Entonces ya pues Esta chica es tan fuerte Que mira John Alex ya ni jala Ya yo A ver Winnie Respire Respire Mira un solo punto Veintisiete 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 Veintiocho Veintinueve Treinta para la mano Ahora Dale Winnie 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 parecías que si ibas a poder y nada Ni pa' atrás ni pa' adelante La pobre Winnie Variadita va a salir Y ahora ¿Cómo hacemos con la gigante? Uy la gigante De combate Ahora Vamos con Jocelyn Mieles A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Jocelyn Mieles Como la miel de abeja Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Dieciséis Diecisiete La carita La carita Miren la carita Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta para la mano Ahora ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde? ¡Ingresen! ¡Ay! La gigante Nada 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 con ella Nada Nada Ni un solo gol Esta noche Oye Serapio Serapio como en la escuela Es el turno de María Tetita María Tetita La loca de combate María Tetita Tres veces La María Tetita se parece con esa peluca ¿Sabes a quién? A la Chupito Doménica A la Chupito Vamos con Tetita a la cuenta de Uno Dos Tres Combate Uno Dos Tres Cuatro Bueno para Teté creo que es un halago que le digan que se pereza a la Chupito Yo la hago A la Chupito Nueve Diez Uno Que le salen los ojos a Teté Va a tener que recogerlos Dios mío Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veinticinco Tec esta histérica Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta para esa mano Vamos Teté Dale Teté A su gol A su gol Vamos 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 Cero goles ¿Qué pasa con las chicas del equipo azul? Seguía Y un golcito Mira Se llevan los ojos Ojazos ¿Qué pasa con las chicas que no han podido atinar un solo gol? Vamos a continuar esta prueba y ahora es el turno de Yuribet Torneco La bailarina del equipo azul La bailarina del equipo azul a la cuenta de uno Dos Tres ¡Compas! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve ¡Túrida está histérica! Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticinco 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 Pero es un pitbull Veinticinco Veinticinco Veintiocho Veintinueve Treinta para la mano ¡A su gorra! ¡A su gorra! ¡A su gorra! ¡A su gorra! ¡Uy! Se fue de oreja, Yuri ¡Mira! ¡Gol! ¡No! No, no, ya está Fuera No valió No valió No valió Fuera de tiempo Fuera de tiempo Había tocado El árbitro había pitado El árbitro había pitado Y usted hizo el gol Hay desempate, Domenica Hay desempate O sea, hay empate Hay desempate Pero Los puntos se dividen Los puntos se dividen Uno para los azules Uno para los naranjas Perfecto Nadie pudo en esa prueba Domenica, no sé qué le pasaron a las chicas Pero nada Uy, ¿qué le pasa a Teté Que no se puede parar? Tetita, venga acá Tranquila, Tetita Yo voy allá Porque ya sé que usted no puede caminar Tetita Es que yo no sé Si tú estás mintiendo O estás diciendo la verdad Porque Te sientes muy mareada Tetita Primero, todo Porque mentir Y segundo Siempre me pasa esto En este momento No me gusta Te puedes recuperar Si la doctora puede acercarse Donde está Tetita Porque dice que está mareada Se siente muy mareada Bueno, Domenica Seguimos contigo, Domenica Se viene algo muy complicado Así es, mi cari Claro Eso es lo que nosotros Estamos esperando Y queremos comentarles Lo que se viene En poco seguro ¿Quién será el nuevo DT del equipo naranja? Porque la producción Ya tiene a varias personas En mente ¿Quién será, Domenica? ¿Un antiguo O alguien de aquí Dentro de combate? Lo dijimos la noche ayer Que en 24 horas Se iba a conocer Quién es el DT Del equipo naranja Tenemos una cadena Seguimos con más de combate Ay, Maquilón Maquilón Eres terrible Vamos a continuar Y Karina La preocupación De todo el mundo Sobre todo La gente del equipo naranja Es quién será El nuevo director técnico ¿Quién será El nuevo director técnico? Ya lo vamos a conocer Más adelante, Domenica Ay, ya me dicen Que está aquí Dentro del canal No le creo Ajá Está aquí en el canal Así es Esa es una increíble pista Una muy buena pista ¿Por qué? Porque parece que Guanto ya lo tiene Listo y preparado Y en cualquier momento Guanto nos da luz verde Y nosotros Se los presentamos Ay, ay, ay Yo sé que los chicos Se van a quedar Con la boca abierta Cuando se enteren Quién será su DT Pero bueno Cambiemos mejor de tema, Domenica Y relajémonos un poco, ¿ya? Me parece perfecto Vamos a relajarnos Porque es viernes Y quiero ver quién tal Les va a las chicas Con ese traje enterizo Que se ha puesto Gracias a la producción Viernes, no te Punto suspensivo Epa Punto suspensivo ¿Qué vamos a jugar, señor Raúl? Se viene cornetazo extremo Mujeres Con traje nuevo Eso Quiero ver este traje nuevo Qué linda que se los ve Esta será la cámara Ok, muchachos Están lindas, preciosas Con orden Por favor, tranquilidad Llevemos La fiesta en paz Así es Como dicen en la chala La fiesta en paz Vamos A la cuenta de uno Dos Tres Combate Nada de matarse, por favor No queremos muertos feos En combate No queremos muertos feos En combate Winnie Winnie Romeo Santos Muy bien Junto naranja Bien, Winnie Winnie Llevamos la fiesta en paz Ahora Qué maravilla Uno a cero Vamos ahora A la cuenta de uno Dos Tres Lúces de luna La gente grita Vamos Winnie 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 Oye, Doménica Winnie también puede ser Una de las seleccionadas De ser la de ti Dios mío Siento tu cuerpo Seca de mí Regalada Fácil Es tu palpitar Es tu cara Tanto calentando Tanto calentando Tanto calentando Tus besos Tanto calentando Tanto calentando Tanto calentando ¿Qué pasa? Ivanova indirectamente Tocó la bocina Entonces ella tiene que La tocó con el cuerpo Y con el casco En dos ocasiones O sea, no necesariamente Tiene que ser con la mano Ya la tocó Ya la tocó No, no Con la mano Tiene que ser Que tenga la intención Es con la mano, Juan Así es Es con la mano Es con la palmita De las manos Así Vamos a continuar No se sabe en esa canción Qué triste Vamos a seguir Lunita Lúcete La gigante de combate A ver, es coacha O es luna Pero pócala Esa, Winnie Esto sí saben Esto sí Mira Me preocupa Lo gigante Que es Jocelyn Solita Se enreda con sus piernas Winnie Don Omar Perdón Don Omar Muy bien Punto Espérense Espérense Tiene el compositor Con Omar Y quién más Con Omar Y quién más Dale Omar No, de nuevo Por favor Póngala Claro Doménica La canción De la primera temporada Dos, Juan Dos, Juan ¿Quién? Espero que el chaval Empieza ¿Qué pasa el otro? Para escuchar la voz El otro artista No, Marín Lele Yuribet Se la sabe Se lo fue el programa Don Omar Don Omar Solo se sabe Don Omar No, no, no ¿Va a contestar Alguien del equipo azul? Yuribet ¿Puede responder? ¿Puede responder Alguien del equipo azul? Sí, sí, tocó Sí Tocó ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? Pero si ya se fue Para un lado O sea, estaba formado Como un solo Para allá Así que eso ya no se vale Porque ya regresaron Ya está No tocaron Ok, vamos a Pero es menos Menos uno Para Winnie Que da el equipo Naranja en cero Por tocar por gusto ¿Y lo de Yuribet No puede o no? No Ya, yo no toco Es Lucenso Es la Lucenso Claro Lucenso ¿Por qué menos uno Si está diciendo A la persona Que está cantando? No, porque tiene que decir Las dos Porque tiene que decir Los dos artistas No, son dos Vamos Lucenso Un beso para mi primo Lucenso Lunita Lúcete La Lorenza Está aquí Mira, mira Ahí ya se quieren arrastrar Estas chicas Y ya saben Que se cogen Y no Y no Y vano aparece Soltar Soltar Pero mira No digan A ver ¿Qué tocó? Aquí veo Winnie ¿Qué manos vi ahí? Yo vi una mano negra Fue Winnie Cacho Pero ¿Quién fue? Fue Winnie Ahí no tocó Estamos viendo Estamos viendo No toca todavía Tocó 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 Winnie A ver Winnie pasó por fuera Un obstáculo Señor La Voz Entonces no puedo decir La canción Vamos a ver ¿Qué nos dicen en el piso? ¿Pasó por fuera De uno De uno De los obstáculos? Sí Sí, sí Si nos estamos dando cuenta No puede Winnie Contestar No puede Alguien del equipo azul La va a decir ¿Puede Yuribet? María Yuribet Cornejo Reina de Yuribet Y por afuera La Voz Yuribet también Entró por afuera Así que ninguna de las dos Puedes Yuribet entró por afuera Vamos a ver Vamos a revisar Ahí parece Sí, también No puede contestar Seguimos Ay, chica Chica No, pues No, no, no Vayan a su puesto Seguimos Vamos, Lunita Lúcete Soltarse Soltarse Déjense Déjense Ahí viene Pero este muchacho Una obra de pierna Que está en otro lado A ver, yo sé Estrellita Muy bien Estrellita Solitaria Hizo la parodia De esa canción No es cierto Vamos Lunita Lúcete Ahí están Las chicas Forza Pod Marley Muy bien Porque ella se la sabe Porque a Brand le gusta Escuchar eso Por eso Y te doy Todo, todo, todo Todo lo que tú quieras Si tú me das Todo lo que tú quieras Vamos Siguiente canción Lunita Lúcete Ay, qué linda Esa canción Esa facilita A vaca A vaca Moon Y para no Oreja de Van Gogh Muy bien Corre También a ver A ver, te gusta Escucharte No, no Es que esa oreja de Van Gogh Es para las chicas Saludos para Morley Lo que tú quieras Cobacha Lúcete A ver, Cobacha Acá, acá, acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa canción? Póngale un poquito Claro, mi amigo Esa parece canción de viejos De la gente de 60 años, ¿no? 60 Pero a los 60 O en tu divino tesoro Es una broma, Doménica Para romper el hielo A ver, Joselita ¡Lunita! Lúcete Esta es la última ¡No! Y él ganará esta prueba Este es el punto decisivo ¡Tú, tú, tú, tú! A ver, Juri Y esta prueba ya tiene color azul Azul, 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 azul Azul es el color Los puntos Pertenecen a los azules Karina quiere que le enseñe A bailar el twerking, el pasito A ver, ¿cómo es el twerking? Es que a mí me gusta como baila ya Por ahora vamos de espalda ya Ya, la última vez es el próximo paso Ya Como yo me muevo, no se mueve nada Uy no, ñañita, nos cambian de canal donde yo bailo No, 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 mejor no bailo Karina, tenemos un top ten, ¿verdad? Domenica, tenemos un top ten inki Increíble ¡Qué horror! A ver, quiero saber de qué se trata este top ten Karina, ¿de qué se trata? Domenica, el top ten es lo máximo Lo máximo, a ver, cuéntame de qué se trata Karina, no creo que te hayas olvidado de qué se trata el top ten No, 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 el top ten Lo grabaste hace tres horas, Karina Ignacio, eres el peor El top ten, amiga, cuéntame Ay, Domenica, es que el top ten es de los mejores momentos playeros Es que Domenica, tengo que hacerlo así para que tú te diviertas Porque si no, para que yo me divierta Sí, para que te diviertas conmigo Dios mío Mira, tú también sales en este top ten ¡Yo! Michela, Pamela Uy, sale hartísima gente de la primera temporada Bueno, vamos a ver entonces, quiero ver este top ten Veamos Rebolando con DJ Tocca, toca, 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 toca Siento tu cuerpo, chas. Cerca de mí. ¡Ay, qué emoción, combatenáticos! Empezó la temporada de la playa. Y por supuesto, a su loca favorita les trae un top ten de los mejores momentos playeros del reality. Líder del prime time. ¡Combate, va la playa! Empezando con uno de los primeros videos musicales, La Lambada. ¡Combate, va la playa! En el puesto número nueve, tenemos al león de la playa y a la reina de Manta, fútbol club. Una pareja que ama el sol, la arena y los momentos románticos al ritmo de las olas. Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color de Mona Lisa que dejaste. Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante. Yo le diría al corazón que te olvidar, rudamente negrito que me criara. Me confié de travesista en un hielito y resbalé por la arrogancia choronito. A la playa no solo se va a farrear y a tomar el sol, en especial si uno es un verdadero combatiente. Por eso, a este grupo de clásicos azules y naranjas les tocó correr por todo salino. Vamos, que es trote, vamos jure, descuera a dormir. Vea, vea. Sí. Facilito. Oiga, vea, vea, vea como yo subo y baño aquí. Tres Para platos, un, dos Tres, cuatro Para pechos, un, dos Tres, cuatro Vamos La parejita más querida de combate se ganó un viaje a las Islas Encantadas Y aunque todavía estoy resentida porque no me llevaron con ellos Tete y el pollito vivieron momentos inolvidables No, amigo, no, amigo, no, amigo, no, amigo, no, 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 no voy a decir nada Me coge de frente y ya ¡Ay, de esa hora, se nos miró! Se está tirando primero Por favor ¿Quieren? ¡Ahhhhh! No, 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 no... Por favor... En la primera de combate también nos fuimos a la playa Y como los combatientes convertimos todo en un reto Improvisamos un desafío de clavados En el que participó hasta la reina del prime time No se muevan No se muevan De una cosa, de todos los clavados que he visto El mejor ha sido el de Michelle, a favor No, se te cae agua, no te va a pasar nada Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Ya regresamos con nuestro top de momentos playeros Con Michela Esclava, Karim vendiendo besos Y la participación especial de Palominha Fiusa, Aldo Rams y las hermosas playas de Máncora No se vayan Estamos de regreso con el top ten de combate Va a la playa Y para el puesto número 5 Está el primer viaje que tuvo de todo Juegos, diversión Y hasta un vaivén rústico Chas, chas Usted es el mejor trampolín de combate Karim, nos cuente los aplausos Al piso Cuidado, Brad, se cayó Listo, a la cuenta de tres Uno, dos, tres, ahora En la cuarta posición tenemos un artista invitado El famoso Aldo Rams Que grabó con los chicos Un video musical vacantísimo Mami, ahora vamos mami Que yo quiero Peñar contigo Hasta el suelo Vamos mami Que yo quiero Peñar contigo Hasta el suelo Pompate recorrió todas las playas del Ecuador Y en la cuarta temporada cruzó las fronteras del país Camino a la ciudad de Máncora Y sus arenas paradisianas Un viaje que tuvo desafío Diversión en las calles Y hasta una cita romántica ¡Qué emoción! Adentro, vamos, adentro Aquí está Pica, pica Yo nunca como aquí Es pica ¿Qué es ese? ¿Es donde? ¿Esto es algo? ¿Dónde? No, no, no ¿Qué es eso? ¡Bienvenida! ¡Tatón! ¡Bruto! ¡Qué bien! ¡Tenemos un control! ¿Por qué no leemos? ¡Bien! 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? ¿Bien? 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 No hay nada mejor que ir a la playa? ¡Bien! 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 Me gustó el baile Pero yo creo que me traigan una toalla porque me voy a traer a la piscina Yo se lo quiero ahora ¡Bien! Está bien amor Pero nada Vamos a ver En el segundo En Europa Porque el verano Antes de eso Antes de eso ¿Qué chica trae mis zapatillas? Sí patrón, sí ¡Bien! 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 Yo le pido con él No, pero yo le traigo No, no, no Si yo no le pido nada No me tiene que traer nada El mejor momento de todos los viajes a la playa Tuvo a la mejor de las anfitrionas Paloma Fiusa ¡Wow! Esta Paloma está más loca que yo Con Paloma las chicas vendieron besos por las calles Los chicos farrearon hasta la madrugada Pero cuando las luces se encendieron y hubo que limpiar Palomiña había desaparecido Estamos vendiendo picos 5 horas Sale en cámara, en cámara Sale 5 horas Que sale en cámara ¡Aaah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Ah! Se pica, se pica Se pica lo fuerte ¡Oh! ¡No! ¡Qué delicioso! Ven, ven para que vea su vez ¿Qué está, señor? ¡Aaah! A ver A ver Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight ¡No comida! ¡Orcisa! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Mmmmm! Y te doy todo, todo, todo lo que tú quieras Y tú me das por ti Temporada playera, cariño Feños recuerdos, América Recuerdos que no voy a hablar Bueno, bueno, bueno En cambio, en cambio, hemos tenido tanto viaje Nosotros queremos oficialmente anunciarles Que viene el combate Turri ¿Sabes a dónde se va, cari? Doménica, nos vamos a la tierra de... Nos vamos a Manaví Manaví, Manaví, Manaví Siempre es una buena opción, Manaví Cozagua El Carmen Playa Alfaro Flavia Alfaro Doménica, Flavia Alfaro No, 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 no Dominica, es un pueblo bien pequeño que queda en Manaví Yo tuve la oportunidad de conocer a Flavia Alfaro Un beso para la gente de Playa Alfaro ¿Y a dónde más? Yamanta, Yamanta A ver, bebe, Yuribel Correo Yuribel Correo Jocelyn Miele Por su tierra hermosa por allá Así que un saludo enorme para toda la gente Allá de Paraví Dominica y la mamá de Huber Nos va a tener, ¿ves? El rico seco El rico seco de pollo Y el caldo de pollo Es fantástico Además Va a hacer con una canción oficial de Playa Con algunos de los chicos Así es, Dominica Los chicos Hoy tenemos unos talentos increíbles aquí En combate Para la canción que está espectacular Colaboración de tres países Presente Perrosky por Ecuador El pollito Brian por Cuba Y Ray Gunn por Argentina Dominica, de verdad Ya parecemos combate internacional Así es Y no Le digo que ya han estado Por aquí En los cortes comerciales Y está súper pegajosa la canción Ajá De verdad Este combate tour va a estar Vacansísimo Mejor que nunca Así que vamos a ver Que se viene En el combate tour Primarse Manaví Allá va Combate Me encanta Manaví Anda a viajar Manaví El domingo veinticuatro de enero Comienza el primer combate tour De la nueva de combate Cosagua Lugar plaza cívica Hora once de la mañana Flavio Alfaro Lugar frente al parque central Hora una de la tarde El Carmen Lugar plaza cívica Hora tres de la tarde Combate tour Equile en la alta Combate tour Compate tour Así que mi rey Prepárense Maraví 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 Ya la veo a mi suegra Que es malaba ahí Al santo Lo bueno Esta domenica Pero vamos Vamos a jugar Vamos a jugar Y que se viene ahora El señor Se viene a continuación Tiro al blanco Tiro al blanco Ay, hablando de Manaví Dominica Chal ¿No te imaginas quién es nuestra invitada? No, no lo creo Dominica Más de una la ha de querer lanzar a la piscina A Ivanova Ay, ay, ay Y ella es La chonerita, chonerita Los años ¿Cómo estás, Liz? Buenas noches Pégate un baile para tus envidios Miren que ella bien dijo Podría estar regresando a combate Y aquí la vemos esta noche Liz Pesa No la reciben como que con mucho afecto, ah No la reciben como que con mucho afecto Bien, mis compañeros A pesar de eso yo se los extrañé demasiado Me hicieron muchísimas faltas Y a los que no me extrañaron, pues mira Mi cara de felicidad Para lo que me importa Uy Si viste el combate el día lunes, chonerita Sí, por ahí alguien temblaba Ay, por ahí alguien temblaba Ay, no, yo no sé qué cariño Vamos a ver un videíto sobre esos Chonerita, vean Combate Te quiero decir Que Que mira Quien quita Y esa Liz Mesa Algún día llegue recargada Y te pueda ganar en un circuito ¿Qué pasaría si viene Liz y te desafía? A desafiarte para el punto de combate Pero que ya entra Hoy Nadie va a regresar Simplemente No se descuide Porque la que va y viene Uno nunca sabe Sin duda Yo creo que va a volver Liz Porque necesito una revan Porque necesito una revancha Cuando Ivanova en algún momento me dijo Yo salí del equipo naranja Y yo salí a los tres días Por motivos ajenos a mi voluntad Así que yo creo que Ella mismo lo dijo Yo creo que si está hablando En cuanto a la salida de Liz Aún me parece muy prematuro Si Ivanova se hubiera quedado calladita Cuando le preguntaron acerca de Liz Yo creo que Liz ya hubiera quedado en el pasado Pero con lo que habló Ivanova Fue como que dio cuerda a la producción El señor La Voz Fue como que se puso pilas Y obviamente con eso de ley va a regresar Liz ya tuvo muchas oportunidades Como fue en el equipo rojo Cuando no venía a entrenar Cuando se iba del ensayo Cuando ni siquiera iba a los entrenamientos Cuando le faltó el respeto al profesor Entonces de oportunidades Ni siquiera tendría que hablar Porque ya va por la quinta Es una chica que se ha dedicado Simplemente a la farra A salir A la diversión Pero a trabajar aquí no vino Liz puede volver Pero no por el puesto de Ivanova Dejemos claro de que Ivanova Es una super buena compatiente Y mejor que Liz O sea, obvio que no cabe recalcar Que puede mejorar su estrategia Y puede mejorar Pero tú sabes que A León Viejo no viene a un tigre A quitarle la carne O sea, ¿entiendes? Aquí en combate La que piensa que no va a ganar Gana Laila y Uley Si nosotros decíamos Ya tenemos a Laila para la final Y al rato en la hora Se dejó ganar Yo creo que las cosas aquí No están dichas Y puede que una Liz Que sorprenda aquí Y lo único que te puedo decir Que si la producción Le da la oportunidad a Liz Deberías ponerte las pilas Y entrenar Porque cuando tú le dices A una persona no puedes No puedes Esa persona con fuerza Se para y va para adelante Así que lo único que te puedo decir Es que te pones a entrenar Porque si ella viene Va a venir con todo Yo creo que la La boca de Ivanova Le traicionó hoy Porque ella siempre tiene Un aire de grandeza Que no la debe tener Grande hay que hacerse El aire de grandeza Se lo puede tirar Cualquien sea Pero si tú no has ganado Nada Y más aún Esto es lo que es Combate competencia No has ganado Absolutamente nada No puedes venir A hartarte Jartarte como que eres La mamá de Tarzán Se hubiera defendido Mejor con su boquita Cerrada Porque ha sido Lo que siempre La ha traicionado La boca Por Bocona Siempre le han pasado Las cosas Aquí en combate Aquí hay revanchas Todo el tiempo Y quien sabe Ivanova Por hablar muy duro O por escupir al cielo Pac Eso le va a volver A caer en su cara Ay 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 Doménica Fuertes Comentarios de los chicos Por parte de Ivanova Liz ¿Tú estarías dispuesta A venir Por una revancha Por ese puesto? Obvio Claro que sí Si eso es lo que yo quiero Porque eso es combate Competencia Y no andar de en chisme en chisme Y por ejemplo ¿Te prepararías? Porque muchos dicen Que bueno Que deberías acoger Esta oportunidad De la mejor manera Pero con preparación ¿Has estado pensando En prepararte más? Claro que sí Yo me estoy preparando Para cualquier cosa En cualquier momento Me digan Liz Ven Compite Tienes con un duelo Lo haré Y haré lo mejor de mí Y por eso estoy Compite Por eso estoy entrenando Porque yo quiero ganar Y así lo único Que le puedo decir Es que no se sienta tan confiada Porque es verdad Lo que dice Richard Ella se confía Mucho Ya porque Ha sido buena Te recuerdo Que tú también Una vez saliste Y llegaste recargada Y mira ahora quién eres Entonces Eso se puede repetir Ivanova ¿Quién le puedo decir Que está eliminada? Que... Quiero ser... A ver Producción dijo Y por una vez pasada Que... Que ella venía por un puesto Yo le voy a hacer Una pregunta a Liz ¿Tú estás segura De venir a robar Un puesto Donde hay hipócritas Donde no hay unión Donde no te sientes bien Y donde el azul sí? O sea Tú te sientes bien En el azul Y no en los naranjas ¿Qué puesto Vienes a robar En los naranjas? Entonces Tratando de decir Que Liz Nunca se ha manifestado De buena manera O no se siente O no se acopla Con el equipo naranja Si no más bien Sus deseos son De estar en el equipo azul No sé Si habrá Chance Para que esté en el equipo azul Pero la producción dijo Que supuestamente Venía a robar El puesto ¿Y tú quieres estar En el equipo naranja O en el equipo azul? En el equipo azul Porque yo empecé En el equipo azul Y me siento identificada Con ellos Porque son Un equipo súper Súper que unidos Súper que Que acoplados Y ayudan entre todos La producción No ha dicho Nada de eso Solamente Ha dicho Que no se confía Nada más La producción Nos dio Como digan Los naranjas Que era alguien Que era de eliminar Si nos hubieran puesto Desde un principio La regla De que se eliminaba Alguien Y regresaba Nos hubieran dicho Porque igual Si eliminábamos A Teté O a John Igual iban a regresar Porque son bien queridos Y fue una estrategia Ahora yo quiero decir algo Se te han dado ya Tres oportunidades Creo con esto Estuviste en el rojo La producción Te dio una oportunidad Después tuviste Otra oportunidad más Y ahora quieres Otra oportunidad Solamente te voy a dejar Claro que yo Mi puesto No te lo voy a regalar A ti ni a nadie Yo he sabido Me voy a mudar Este puesto Empecé en el EFE Empecé muy mal Y quise dar todo de mí Esto combate No es de fuerza Es mental Y de mañas Y gracias a Pepe También por enseñarme Muchas cosas Yo no te voy a dar mi puesto Empecé en el EFE mal Estuve tres meses Después me fui Y regresé en dos meses De nuevo al Naranja Y después me fui Y ahora estoy en el Naranja Y yo me voy a quedar aquí Voy a defender mi puesto Como sea Y con quien sea Contigo Nadie está diciendo Que alguien te va a quedar Alguien sea Nadie lo está diciendo Además Qué duelo Además Qué duelo quieres Y ya O sea Ya supera que estás eliminada Espérate otro tiempo Que a otra eliminación Bueno Recordemos que la producción No ha dicho nada Sobre este tema Es más Únicamente Les ha manifestado Que nadie puede confiarse Del puesto Que se tiene Aquí en combate Así es Cualquiera puede irse En cualquier momento Cualquiera Así que Pero tampoco Tú también puedes entrenar Te puedes preparar Por si acaso De aquí a mañana Pase algo Así es Que la oportunidad Las agarre bien Entrenaditas y preparadas Nada más Ahora sí Vamos a jugar Señor Ramos No sé si ya presentamos El juego o no Si lo presentamos Tiro al blanco Vamos entonces Valis Mesa Mesa de blanco Esta noche Y tenemos a Fernando Tufiño Arrancamos Ahora cuenta De uno Dos Tres Combate Fernando Tufiño Dígame y cuénteme Qué pasa entre Careca Y Carla Estrella Según la nota De vamos con todo Están peleados No pasa nada O se dice que tienen Una relación amorosa Se dice que tienen Una relación Perfecto Así dicen Así dicen Vaya, vaya Vamos a ver Si logra Tumbar al Fernando Tufiño Ay Dios mío Casi te caes Liz Mesa Te salvaste Juan El León del Valle ¿Qué se dice Sobre Richard Barker Y su esposa Según la nota De vamos con todo Que expresan su amor En redes sociales Que tuvieron su primera discusión O que son El éxito En Twitter Juegos 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 Vamos con todo Hoy Y están felices Y expresan su amor En redes sociales Correcto Es de Richard Barker ¿Verdad que quiere? Muy bien Juan Al blanco Liz Cable Ahí casito Invitada especial De combate Esta noche Liz Cable Y él es Juan No te quedaste Te salvaste Vamos con la tercera pregunta Para Mónica Muñoz ¿Con quién tuvo Una mala relación Brigitte Otero Según Vamos con todo Con María Mercedes Pacheco Con Jorge Heredia O con Adriana Sánchez La Bomba La Bomba Incorrecto Fue con María Mercedes Pacheco Siguiente pregunta Jocelyn ¿Qué deporte Practica Sara La hija De Gabi Pazmiño Yepes ¿Tenis Boli O fútbol? Boli Incorrecto Fútbol como usted Siguiente pregunta ¿Con quién estuvo Cara a cara El presentador Del Miss Universo Steve Harvey Con la Miss Filipinas Con la Miss Universo O con Donald Trump O con Dominica Saporiti Con Miss Filipinas Es incorrecto Ay, ñañito Pero si es A ver, cacho Cacho Pero aquí no estaba La opción de la Miss Colombia Vamos con otra pregunta Pero esto es un chisme mundial Claro, estaba Miss Filipinas Miss Universo Que es la Miss Filipinas Y Donald Trump Vamos con otra pregunta Le formulamos otra pregunta Igualmente a Ricardo Sí, sí, puede hacerlo Hecho pecho Continuamos ¿Qué tipo de baile Hicieron hoy los chicos De las parejas Boom, boom? Salsa choque Danza árabe O reggaetón Danza árabe Correctísimo Correctísimo A ver, pero tienes que lanzar la pelota Danzando Tú también Vamos Ya pues, danza 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 Le va a dar suerte Hazme caso Danza y vas a ver Danza Ey, 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 ey Las caderas no venden Ahora adelante y vas a ver La venta da lista y va ¡Se lo di! Karina, usted sabe el secreto de la puntería No me indica, mis estrategias funcionan Yo le dije a Jessy lo mismo La danza árabe, poderosa No puede ser Nadie fue a rescatar a la chonerita Uy, pero si hubiera sido otra chica Ahí sí volaban a lanzarse al agua Me sorprende Ni siquiera Hoover Ni Hoover Hoover, una consulta ¿Por qué no fue a salvarla a la chonerita? Estoy a punto de responder yo La voy a tumbar nuevamente Estábamos en la repetición Pudo haber ido a salvarla No, no, ya ahorita la voy a tirar nuevamente ¿La invitó a la fiesta? No No la invitó a la fiesta It's my party Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué se dice de Vito Muñoz y la China Sellane? Que siguen separados Que Vito la demandó O que se los vio juntos en Machala Corre Oye, este Vito sí que es el peor Por este camino vayan a Alex y tu fiño Nada Uy, casito Venga, venga que esta está facilita Ivanova Peralta Nombre aunque sea A una de las presentadoras de Vamos con Todo Adriana Sánchez Correctísimo La Bombastic La Bombastic Vamos Ahí va Ivanova Peralta La Viborita de Combate La Viborita le hice Karina Ay, ñañita Le pegó, le pegó Sí, pero él la otra Vostesa Mira, me llamo Vostesa Liz Mira, Liz Table Vostesa Nada Oye, Ivanova Quisiera que hayan serpientes en el agua para Liz Table Sí Vamos con Yuri Bet Yuri Bet, Yuri Bet, Yuri Bet ¿Quién es el señor Héctor Vanegas? Un conocido abogado Un conocido médico O un conocido bailarín Un conocido abogado Correcto Héctor Vanegas Me encanta el sombrero que usa Es un sello, es un sello Sí usa, sí usa Ahí va Se las ve lindas a las chicas con ese enterizo Yuri Bet, la bailarina ¿A dónde Yuri Bet? Yuri ¿A dónde Yuri Bet? Ah, Debilucho Debilucho J-Con ¿Cómo se llama el esposo de Pamela Orellana? Se llama Iván, Pedro o José Facilito Pedro Incorrecto Se llama Iván Iván Perdón, Iván Iván Arteaga, el esposo de Pamela Orellana Saludos para la Pamela y saludos también para su esposo Vamos, ahora ¿Qué sucede con la relación de Efraín Ruález y Michela Pincai? Está mejor que nunca ¿Se ha terminado o tienen planes de boda? Han terminado Han terminado, es correcto Así nos dice John Alex Venga John Alex John Alex Doménica Pedernales Si le tengas odio a John Alex Porque donde sales embarazada tu hijo te sale como él No, yo digo porque te vas a casar por eso No entendí Son cosas que yo no entiendo Dios me sigue probando Son pruebas, son pruebas Vamos Winnie No te entiendo, no te entiendo, por Dios, no te entiendo ¿Qué hizo Carolina Jaume en estos días? ¿Se hizo una sesión fotográfica? ¿Tuvo un problema legal o tuvo un problema con una presentadora de televisión? Sesión de fotos Correcto, que sale linda, hermosa Que está por las Mayamis ahorita Bonbaby Alonso Winnie Huye Esta Winnie La Winnie Pooh ¡Nada! Y esta prueba, esta prueba ya tiene color Naranja, 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 naranja Naranja es el color Los puntos pertenecen ¡Al equipo naranja! ¡Vale con el equipo cajimar! ¡Daranja! Boca arriba, boyao, a boyao, a boyao, a boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao Boca arriba, boyao, boyao, boyao ¡Que comence la fiesta! Esta noche viene el nuevo acte del equipo naranja ¿Será uno de los que está aquí, doménica? ¿O será un antiguo? ¿Quién será que viene al equipo naranja a llevar las riendas de este equipo que busca la gloria este año y en esta temporada? Se han escuchado los nombres de Fernando Tufiño y Ciscleo Fernando Montiel ¿Quién sabe? Porque este equipo necesita También está sonando Juan Sebastián, el tiburón de Durán Que en su tiempo también estuvo liderando este equipo Y era fuerte él Así es Esta noche vamos a conocer el DT Pero el día lunes tenemos un invitado especial, Cari Así es, doménica ¿Quién es ese invitado especial? Véalo, véalo ahora Estoy listo Para combate ¿Qué viene a ser Galo Recalde a combate? Descúbrelo este lunes ¿Qué viene a ser Galo Recalde a combate? Galo es súper loco, Dios mío Va, uy no, va a haber un terremoto en ese canal Estaba probando los circuitos Estaba probando las pruebas, las plazas, las alturas No, él no puede ser el DT porque es el día lunes ¿Pero qué será que viene a ser Galo? Cari, ¿será que viene como combatiente? Uy no, pero es que Galo está loco Galo está, no, 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 este estudio va a parecer No, doménica, se va a destruir el canal, imagínate ¿Qué será? Porque ya lo vimos bien Si Karina, si a ti te gusta, si a ti te parece que es loco De verdad, te gusta loco De verdad, una vez tuvimos la oportunidad de conocerlo Y trabajar con él cinco minutos Imagínense todo, ¿saben qué? Con Karina y Galo me voy Gracias, entrego los guantes Entré, entrego, ¿qué? ¡Qué locura, qué locura! ¡Qué gracia o loco! Bueno, y además, Karina Equipo entra desde aquí ¿Quién será el DT? Ya me comunican que estáis aquí dentro del canal El DT del equipo naranja Todos nos preguntamos lo mismo Porque el equipo naranja ya necesita Ir armando un plan Porque todos están fijados en una meta Que sería quedar campeones en esta temporada Pero necesitan a alguien Que lidere a este gran equipo Y todos esos elementos Así que, Doménica, veamos un pequeño avance Estoy listo Para combate ¿Qué viene a ser Galo Recalde a combate? Descúbrelo este lunes Galo, qué locura, qué horror Qué locura Va a incendiar RTS, Doménica Y ya subo en este circuito, Karina Y no nos dimos cuenta Va a incendiar el canal Yo sigo insistiendo Ese hombre está demasiado loco Le hace... Mira, si a mí me hace... Si a mí me hace... Si a mí me hace... Dominica, si a mí me hace falta un tornillo A él le hace falta todos Prepárame, Dios mío ¿Por qué me pruebas? Dios mío, Dios mío Mira, Karina También tenemos un naranja legendario Que nos viene a decir Quién es el nuevo DT del equipo Ah, bueno, te cuento que ya Ha venido a visitarnos en otras ocasiones Y esta vez no tendría que ser la excepción Así es Esa persona muy importante Un ícono de combate Viene a comentarnos ¿Qué es lo que va a pasar con el equipo naranja? Y tenemos que recibirlo con un aplauso Y con todo el cariño de siempre Al señor Jorge Heredia Jorge Heredia Es cuestión de tiempo Me dijeron Sube rápido que tienes que pegar el uniforme Pero bueno Aquí está Jorge Tú conoces muy bien Lo que es llevar Las riendas de un equipo Un equipo naranja Lo conoces muy bien Amas ese color Y este año El equipo naranja Está buscando una meta Que es ser campeón Y la persona que llegue A llevar esa camiseta Va a tener una gran responsabilidad Mira Te digo algo Doménica El simple hecho De que la producción Me haya llamado Me haya dado La oportunidad De entregar El nuevo uniforme De DT Al nuevo DT Vaya la redundancia El equipo naranja Ya es una gran responsabilidad Estoy nervioso Estaba conversando con Pile Y le digo Estoy nervioso Espero que Que el nuevo DT Venga a hacer cosas A sumar al equipo Ojo Puede ser alguien Que venga detrás De temporadas anteriores Como puede ser alguien Que esté en esa fila Lo único que le pido Es que Se ponga este uniforme Y tenga el compromiso De entregar Este año la copa Al equipo naranja Jorge Algún consejo Para esta persona Mira Doménica La primera vez Que En la primera temporada Me entregaron a mí El uniforme De líder Del equipo naranja Sentí una gran responsabilidad Y luego con el tiempo Fui descubriendo Que lo que te podía llevar A cada victoria A cada noche Es mantener un equipo unido Con los pies puestos Siempre sobre la tierra Con la humildad necesaria Para poder orientar Y encaminar A cada uno de los chicos Nada más Esto es lo que les puedo decir Humildad Unión Y llevar al equipo Y llevar al equipo Cada noche Así pierda No a que se desanime Sino que Mañana hay un nuevo día Para poder Volver a iniciar Y de verdad Doménica Que eso Ay, ay, ay Va a ser muy difícil Imagínate El nuevo DT Va a llevarse al Ecuador Entero En la espalda Mi heredia Ya es el momento Jorge Es el momento Que le entregues El uniforme De DT A esta persona Jorge heredia Le va a ser la entrega Así que prepárense De verdad que Jorge Tiene una tarea Súper difícil ¿Quién es? Esos corazones Laten y laten Y laten Porque es una Inmensa responsabilidad De un cargo Bastante fuerte Y también un honor Que estén Que estén depositando La confianza Va a la casa de Guantos A entregar la camiseta Quiere ir a la casa de Guantos A entregar el uniforme O sea que ¿Qué será? O sea que no es uno De los actuales El DT del equipo naranja ¿Qué está pasando? No, parece que no Es ninguno De los que están acá Se va Jorge A la casa de Guantos Jorge heredia Se acerca Está entregando El uniforme En ese momento No puedo creer Domérica Jorge heredia Está entregando El uniforme En una Dios mío A ver ¿Qué pasará aquí? Porque todos Estamos con la expectativa Vino Jorge Se paseó por aquí Pasó por cada uno De los elementos Actuales El equipo naranja Y dijo Me voy a la casa de Guantos Le entrega la caja Puede ser Será Fernando Montiel Fanny Garcés Y si se veo Karina Tú también podrías ser Me dientes Que Jorge El director técnico Del equipo naranja Ay Dios mío Ay Dios mío Ay 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 No yo no tengo idea Karina me parece Que tiene alguna pista Ay O será Algún azul legendario ¿Quién será Karina? Yo no tengo idea Pero sí como el público Con todas las ganas De conocer Ya le dio Dominica Ya le dio la caja Ya le dio la caja El nuevo DT Ya está listo Ya va a entrar Por esa puerta Y va a cambiar Toda la historia Del equipo naranja Que pase el nuevo DT Del naranja Adelante Queremos conocer ¿Quién estará a cargo? Del equipo naranja Y ella es O él es 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 ¿Quién es? Jorge ¡Gordia! Dios mío ¡Qué locura! ¿Qué está pasando? Heredia El nuevo DT Del equipo naranja Y los chicos Los festejan ¿Qué? Jorge Heredia Regresa A combate Y va a ser El director técnico Del equipo naranja Que bacán ¡Qué locura! Jorge Heredia Venga por acá Porque eso Se lo tenía guardadito Tantas sorpresas De verdad Jorge Heredia Viene también Y a darle esta energía Jorge ¡Qué flashback! ¡Qué sentimiento! Dios mío En salsa ¿Quieres llorar? ¡Vuelta al equipo naranja! Estoy emocionado América Gracias Gracias primero al equipo naranja Gracias por ese recibimiento Gracias al público Que estuvo en redes sociales Incitando a que esté nuevamente acá Me reuní con la producción Días anteriores Acudí a un llamado Conversamos Y si considero que Mi equipo naranja Necesita un norte Yo me fui de aquí Con una labor incongruza Que fue poder llevar a mi equipo A una gran final Mi deseo es Levantar una copa con mi equipo Y creo que este año Lo vamos a lograr Jorge Heredia Ha sorprendido a todos Realmente Creo que muchos Pensamos que le ibas a entregar Ese uniforme A alguna persona Sin embargo Es mucha nostalgia Lo que se puede sentir Ver a Jorge de vuelta En este estudio Y más aún Verte con tu uniforme Del equipo Verte como DT Te brillan los ojos Y ese recibimiento Que te da todo un equipo No se lo dan A cualquier persona Agradecido Primero con los naranjas Ese abrazo Que me acaban de dar Lo siento como Una gran predisposición Que tienen Para trabajar conmigo Quiero que sepan Que son mis amigos Vengo simplemente A guiar al equipo Soy uno más De ustedes Confíen en mí Déjense guiar Ser líder no es fácil Tratar con personas Con personalidades distintas No es fácil Sin embargo Respetando siempre A los contrincantes azules Esta temporada Tiene que ser naranja Y Heredia Por eso vino de una A saludar a sus naranjas De una forma Una increíble Y a los azules Ni bola les paró Ya no me aguantaba Ya no me aguantaba Ya quería decirlo De hecho La gente de producción No sabía Las chicas de Camerino No sabían Entonces Se manejó Mucha confidencialidad Si, si La verdad que si Porque veo acá Mucha gente También de la producción La gente que está Tras cámaras Como que boquiabiertas Con esta sorpresa Y creo que Va a ser una excelente labor Como siempre Jorge con tu semente Hacer algo Lo hace con todo El compromiso del mundo Así que Jorge Bienvenido a este estudio de nuevo Felicitaciones Mi querido Heredia Me siento como la primera vez Cuando me está en el recibimiento Va a ser el líder El que me recibe Jorge ¿Quién está? Gracias Jorge En serio Yo No sabes cuanta felicidad Felicidad siento Porque yo siempre te dije Jorge por favor Regresa Jorge por favor Es verdad Mónica siempre me decía Jorge porque no eres el DT Jorge regresa Te extraño No sé qué Pero bueno No le podía decir nada A nadie Entonces Ahora vamos a ver Ojo Vamos a ver cómo se portan Porque Como decía mi papá Cuando era más chiquito ¿No? Con esta mano te quiero Y con la de acá te castigo Así que naranjas Todo es color de rosa Vengo con una logor Y espero pues Que se pongan Las pilas DT del equipo naranja Cuéntenos ¿Cuáles son sus planos? Te lo resumo uno solo Y es mi heredia Ser los campeones De esta temporada Ay ya ya El gran objetivo De mi heredia De Jorge Ay Dios mío A su puesto A su puesto A su puesto El líder del equipo naranja Los azules Están como en shock No pueden creer todavía Que merollito Mejor Querido pollito chique ¿Qué opinas de Del DT del equipo naranja? No, bueno La verdad que Los combatientes naranja Que han pasado por ahí Son pocos Los que Los que Los que Se han podido nombrar Y creo que Yo no me equivoco Yo veo las cosas Lastimosamente tengo Ese don de ver Más allá Nunca me voy a olvidar Que le dije a Juan del Valle Yo presiento Y siento Tengo el sentimiento Que ese puesto Va a ser de Jorge Heredia Porque Es un ícono naranja Es un histórico Es una persona Que ha luchado La camiseta naranja Que ha sudado Que conoce las mañas Y Y conociendo las otras personas Que también fueron naranja Yo dije No Este no es por esto Este no es por lo otro Este es Yo Se lo comenté a Juan del Valle Le dije Va a ser él Y no Y bienvenido Y me gusta Me gusta porque Va a ser más competitivo Va a estar chévere Va a estar chévere Con una herida y paradas Otra cosa Va a ser algo Algo chévere Y me gusta la idea Me gusta Bienvenida Así es Por supuesto Se viene súper fuerte Súper 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 fuerte Este combate Creo que todos los equipos Los dos equipos Tienen sus objetivos clarísimos Y creo que va a haber un choque En ese objetivo principal Que acabo de mencionar Por Jeredia Y cuando se han de dar los reclamos Ay, ay, ay Va a ser peor Porque Jeredia No se queda callado Por nada del mundo Así que prepáremonos todos Para lo que se viene No me quiero imaginar Ese combate del día Lunes Va a ser fuerte Señor la voz La noche Es un empate Azul es 3 Tarantía 3 Los puntos se dividen Y en ese momento Se comienza a ver Un equipo de Arama unido Y en medio Los vas a celebrar O celebran O celebran Yo soy Naranja Y en ese momento Nosotros con ese empate Vamos a ganar Yo quiero mandarle un saludo De cumpleaños A Linsa y a Arriaga Que está en el público Yo recuerdo Bando que está en cumpleaños Andresito Seña Espernales Mi amigo también Feliz cumpleaños Y se viene la Uber Party Así que prepárense Dominica La ingeniera Jenny Jenny Es feliz cumpleaños Jenny Mire Aquí está la chica No puedo creer Dominica Me voy a la Uber Party Chao Feliz cumpleaños Un saludo para el papá Que la quiero mucho Un beso Chao Un beso para todas las homenarcas Dominica Vámonos a la Uber Party Vamos